Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Ellos me quieren mirar pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Cresar tus labios quisiera, cresar tus labios quisiera Malagueña salerosa y decirte niña hermosa Tus labios quisiera, cresar tus labios quisiera Malagueña salerosa y decirte niña hermosa Eres linda Eres linda Eres linda Y decirte niña hermosa Y decirte niña hermosa